Saludos a toda la audiencia. Soy Pedro de León. Nos acaban de llegar hace unos minutos imágenes exclusivas del incidente que se ha registrado desde el pasado domingo en el municipio Santo Domingo Norte en el sector de Punta de Villamella, donde se han registrado hechos sangrientos que se han adueñado de la paz y la tranquilidad de las calles en esa localidad. A continuación vamos a presentar algunas imágenes no aptas para personas sensibles. Veamos el audiovisual, producción. Y como podemos apreciar en estas imágenes, como podemos ver, vemos a un grupo de personas con palos, con piedras, con bloc en las manos, lanzándoselas a este individuo que está echado en el suelo, bañado en su propia sangre, señores. Miren como la violencia ha arropado a la comunidad en Punta de Villamella. Señor presidente y a las distintas autoridades competentes, pedimos que intervengan ante tal situación. Miren, observen, miren como en ese audiovisual las personas le lanzan palos, le lanzan piedras. Miren como esa persona se puede apreciar que está bañada en su propia sangre y que aún tirado en el suelo sin moverse, las personas no dejan de golpearles. Las personas no dejan de lanzarles cosas. Entonces vemos como la violencia se ha adueñado de este lugar. Vemos lo bajo que hemos llegado como sociedad donde la vida humana no tiene ningún valor, donde la vida humana tiene el más mínimo valor para las personas, para la sociedad en la actualidad. Miren eso. Si usted es de las personas sensibles que no puede ver este tipo de contenido, bueno, pues le sugiero que omita ciertas imágenes que vamos a estar presentando a continuación. Miren, miren, miren esto. Pueden observar en el video como las personas insisten y no dejan de golpear a quien está en el suelo ya tirado prácticamente sin vida. Entonces hacemos un llamado a las autoridades a que tomen carta en este asunto de que este tipo de de acciones, de que este tipo de violencia, este tipo de hechos de sangre no deben seguir sucediendo en nuestro país, en nuestra república. Porque si eso somos nosotros que nos estamos matando de esta manera, que estamos acabándonos unos con otros, que le vamos a dejar al pueblo de Haití con el conflicto que viene suscitando desde hace un tiempo con el vecino pueblo de Haití. O sea, si nosotros mismos nos estamos acabando, nos estamos matando unos con otros. Miren, observen el audio, observen el audiovisual. Miren cómo, cómo se puede apreciar todo. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades para que vengan en auxilio y en socorro y pongan punto final a esta situación y resuelvan esta situación que se ha suscitado en Punta de Villameya, en el municipio de Santo Domingo Norte. Soy Pedro de León y esto es un boletín exclusivo para TomaLosRadio.com. Será hasta un próximo avance informativo.